Veo que te vas a trabajar Hace frío en el andén, llevas los ojos aún dormidos Y años ya tan perdidos, no te soñaste así Y no hay nada que yo quiera más Que verte escapar de aquí De este suburbio a la deriva Donde se pierde a la medida Donde es más fácil olvidar Y no soñar jamás Oh, viva mi vida Cuando vuelves de noche y te pesa la espalda Que vida Estudiando hasta tarde y te duermes cansada Es imposible en este nido De resignados y vencidos Abrir las alas y volar Oh, viva mi vida Una plegaria de noche que se eleva hasta el cielo Sincera Día a día y otro día más Con las modos frente al bar Las calles no tienen salida El juego es ganarle a la vida Si me quedo ser al fin Yo perderé Yo perderé Mi vida Mi vida Cuando llegas de noche y te pesan las horas Que vida Bajo un cielo que cae y te deja vencida Y cuando no esté más aquí Yo sufriré al estar sin ti Y cuando no esté más aquí Yo venceré Yo volveré Saldremos de esta gran ciudad La vida no tendrá final Manta rabia siento Escucharás mi grita Vida Vida Mi vida Vida Mi vida Mi vida Vida Mi vida No tan solo el amor Le da vida a un amor Y juntos Y juntos Defenderemos un sueño Aprendiendo a morir Oh, mi vida Mi vida Mi vida No tan solo el amor 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 Gracias.